Por tercer año consecutivo, en el Sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles, se celebra el Seminario sobre Salud y Cooperación para el Desarrollo. Una iniciativa que organiza el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública, junto con el Departamento de Historia de la Universidad de Alicante. Unas jornadas a las que asisten 24 alumnos. Hace tres años empezamos con este tipo de seminarios, son seminarios cortos de duración, siempre tienen la misma duración, día y medio. Y desde un principio que intentamos que estos seminarios se celebrasen en el enclave tan especial que tiene lo que es el Sanatorio de Fontilles. Porque ello nos permitía tener un poco de colaboración conjunta, participación, el convivir durante esta jornada y media, no solo con los ponentes, pero también con los asistentes. La temática de este año, la perspectiva de género, evolución e implicaciones, así como quiénes serán los ponentes que desarrollen este tema, se decide de manera conjunta por los distintos departamentos organizadores. Desde un principio pensamos, siempre teniendo como eje principal la salud y la cooperación, cada año lo que íbamos a intentar es que dentro de ese eje principal cambiara un poco la temática. Sabíamos que el tema iba a ser perspectiva de género, hicimos un listado, fuimos llamando uno a uno a todas aquellas personas con las que pensamos en un principio, y todos, todos, y cada uno de ellos nos han dicho, nos encantaría participar en esta jornada. Entonces nosotros estamos muy agradecidas. Evaluar cuáles son los parámetros que deberían guiar las intervenciones de salud y cooperación para el desarrollo son los objetivos a tratar. Averiguar cómo superar las brechas de desigualdades que afectan a las mujeres. Desigualdades que han vivido en primera persona ponentes como las enfermeras Isabel y Lidia, miembro del Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante. Hemos sido invitados para contar la experiencia que hemos tenido en la realización de unos talleres de intervención socioeducativa con mujeres en riesgo de exclusión en la ciudad de Alicante. El género y la cooperación es algo que no solamente se realiza en el exterior, sino que hay que tenerlo presente también en el lugar en el que convivimos. Mi comunicación es muy subjetiva porque lo que voy a hablar es de alguna forma de lo que yo he vivido en esas experiencias en Ruanda, en el Sáhara, en Perú, en República Dominicana, pero siempre con un enfoque de formación y de género. Una realidad, la de la desigualdad de género, que gracias a profesionales de distintos sectores intentará cambiarse no solo en el mal llamado cuarto mundo, sino a la vuelta de la esquina.